El joven desafió a su madre y algunos principios de la familia real. La infanta Cristina, 58 años, se enfrenta a otro desafío y no precisamente vinculado con su dilatado divorcio con Iñaki Urdangarín. La hermana del rey de España vive un dilema inesperado al descubrir una decisión de su hijo. Pablo Urdangarín, 23 años, que según señalan terceros, no la tiene muy a gusto. La noticia es que el joven habría optado por cambiar sus estudios universitarios de presenciales a modalidad online para poder compaginar esta actividad con su exitosa carrera en el balonmano. Aunque para su madre esta decisión causaría un impacto en la trayectoria académica del joven. Sobre este tema hablaron en el programa. Vamos a ver. En el espacio televisivo de Telecinco indicaron que la hija del rey Juan Carlos no quedó conforme con este inesperado giro de Pablo Urdangarín. Ya que ella considera que los estudios presenciales podrían resultar todavía más rendidores y fructíferos. Además este siempre ha sido un enfoque que sostiene la... Pablo se plantea una cosa que a su madre Cristina le molesta mucho. Y es que va a dejar la universidad presencial y la va a hacer online para poder compatibilizarlo mejor con el deporte. La infanta Cristina se ha molestado mucho porque quiere que vaya presencial. Dijo Alexia Rivas para describir la contradicción que vive con su hijo. La infanta Cristina y su hijo Pablo Urdangarín han demostrado tener una buena relación. En varias oportunidades se la ha visto a ella frecuentar los partidos deportivos del joven y alentarlo. También se asegura que tiene una buena relación con la familia de su novia. Así que posiblemente este cambio repentino que se planteó el joven sea en ella una... Al parecer Pablo Urdangarín comenzó su 2024 con la toma de importantes decisiones. Además de plantearse un cambio de modalidad de estudio, se animó a aproximarse a Inoa Armentia, quien es la actual pareja de su padre y la tercera en discordia entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Sin duda, otro comportamiento del joven que a su madre le tomará tiempo procesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!